Criptomonedas, una protección contra la crisis del COVID-19. Este título que puede parecer un poco extraño, ¿no? Porque estamos hablando de una crisis de origen sanitario y cómo un fenómeno tecnológico monetario puede ayudarnos en una situación como esta. Puede parecer paradójico, pero vamos a intentar ver a lo largo de esta sesión cómo no es así. Es decir, ¿por qué? Porque al final una situación como la actual crisis del COVID-19 tiene implicaciones diversas. Y evidentemente a nadie se le escapa que tiene importantes implicaciones de naturaleza económica. Y son esas implicaciones de naturaleza económica para las cuales podemos lograr una cierta ayuda, un efecto paliativo a través de las criptomonedas, el criptomercado. Pero vamos a analizar el por qué esto es así. ¿Cómo es eso posible? Que es el título de esta primera slide. Primero tenemos que entender cuál es el problema. ¿Contra qué nos tenemos que proteger? Vamos a ver el origen, no de las crisis económicas, sino el origen del blockchain. El blockchain es una tecnología, ¿de acuerdo? Pero todo el mundo asocia blockchain a la figura del bitcoin. El bitcoin no es la primera criptomoneda, ni el origen del blockchain. El bitcoin aparece en 2008. Aparece por primera vez, por supuesto, de una manera muy reducida y con muy poco impacto social. Pero esta tecnología lleva gestándose desde por lo menos 30 o 40 años antes. ¿Pero por qué coge fuerza bitcoin y la tecnología blockchain en este momento? Pensemos que estamos en 2008. Es el momento del boom del crédito barato, el boom del endeudamiento, sobre todo en el sector inmobiliario. Que los bancos ofrecen dinero muy barato a todo aquel que quiera endeudarse. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que ese dinero barato lleva un problema de sobreendeudamiento. Los bancos no miden adecuadamente los riesgos en los que se está incurriendo. Y además, estos riesgos que son asumidos por los bancos luego son trasladados a las compañías de seguros que titulizan estos riesgos y los colocan en el mercado. Bueno, a través de títulos de deuda del mercado inmobiliario. ¿Qué es lo que ocurre con toda esta operativa? Que al final, cuando la burbuja inmobiliaria se pincha, la crisis lo sufren no solo los bancos, no solo los grandes inversores, sino la población en general. El resultado es una importante desconfianza por una parte del sector de la sociedad en la política monetaria llevada a cabo por los estados. De hecho, hay diferentes movimientos sociales. Uno de ellos es el conocido como los cyberpunk, que son dentro de este entorno social, dentro de este movimiento social, es donde se empieza a gestar el nacimiento, el auge de esta tecnología y el nacimiento de Bitcoin, el cual, como ya os comentaba, sale al mercado en 2008 de la mano de Satoshi Nakamoto, el cual es un seugónimo. Por supuesto, nadie a día de hoy sabe a ciencia cierta quién es Satoshi Nakamoto, pero bueno, es una reacción al final del Bitcoin, es una relación social ante la desconfianza en la evolución de los mercados financieros y los desmanes de la banca y los reguladores de estos mercados. Con lo cual, este es el origen del problema y lo que tenemos que tener en cuenta y del por qué las criptomonedas y el blockchain toman la importancia que han estado tomando en los últimos años. Pero, ¿de qué es lo que nos quieren proteger? Bueno, el problema esencial, porque efectivamente una de las características fundamentales que tiene el blockchain y las criptomonedas es que se sustraen a la política monetaria de los estados. Es decir, por simplificar, los estados pueden decidir cuánta moneda se imprime. En el caso de los Estados Unidos, lo decide la Reserva Federal. En el caso de la Unión Europea, tiene que ser el Banco Central Europeo, ya que los estados no pueden emitir moneda. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo con toda esta emisión de moneda? Bueno, ahí lo podemos ver en este gráfico. Podemos ver el poder adquisitivo de un dólar en 1913 y el poder adquisitivo de un dólar 100 años después. Como podemos ver, el poder adquisitivo del dólar y esto que hablamos del dólar, lo podemos hablar de cualquier moneda emitida por un gobierno, lo que llamamos dinero fiat. Es decir, según van pasando los años, los estados van imprimiendo y va perdiendo poder adquisitivo. En concreto, en un siglo, el dólar ha perdido un 95% de su poder adquisitivo. Vamos a ver por qué. ¿Por qué ocurre esto? Como parte de la política monetaria, los estados emiten dinero. Es así. Y cuando emitimos dinero, al final la economía tiene el tamaño que tiene. Y eso hace que, si la economía sigue teniendo el mismo tamaño, es decir, hay los mismos bienes y servicios en el mercado, pero cada vez hay más dinero, pues eso está claro. Cada vez el poder adquisitivo de cada una de nuestras monedas, ya sea el dólar o el euro, va perdiendo el poder adquisitivo. Ahí lo vemos en estos gráficos que cogen. También desde 1970 hasta 2013. Podemos ver una clarísima correlación. En el gráfico superior vemos cómo se incrementa la cantidad de dinero en circulación. Y en el gráfico inferior vemos cómo el poder adquisitivo de las monedas va cayendo según vamos emitiendo nuevas monedas. Eso es así. Sin embargo, vemos a la derecha qué es lo que ocurre comparando estas monedas con el oro. Como vemos, a lo largo de los años, desde 1900 en este caso, el gráfico coge más años, coge 115 años. Y vamos viendo cómo originariamente hay una cierta paridad entre estas monedas, pero enseguida, desde el momento en el que los estados comienzan a realizar una política monetaria expansiva, es decir, a imprimir dinero, empieza a perder poder adquisitivo cada una de estas monedas. Ahí se ve perfectamente la relación entre el oro y las principales divisas mundiales. ¿Por qué el oro no le pasa esto? ¿Por qué el oro no pierde poder adquisitivo con el tiempo? Pues muy sencillo, porque no podemos imprimir oro. Parece que tenemos una conclusión clara en este momento. Si tenemos nuestros ahorros en dinero, perdemos capacidad adquisitiva. Si los tenemos en oro, no perderemos capacidad adquisitiva. Pero, no obstante, esta idea tenemos que matizarla un poco, porque hay cuestiones colaterales que hemos de tener en cuenta. Por un lado, el banco te da intereses, que es lo primero que podríamos decir. Bueno, es que cuando tenemos dinero, a día de hoy, en el siglo XXI, normalmente ya no tiene uno el dinero en el cajón o debajo del colchón, sino que lo tiene una cuenta bancaria. Y aquí podemos ver, a lo largo del tiempo, la línea azul del gráfico, bueno, en primer lugar, la línea roja del gráfico, nos dice cómo evoluciona la inflación a lo largo del tiempo, y la línea azul, es los tipos de interés. Bien, parece, aunque más o menos, si invertimos bien, podríamos defendernos de la inflación a lo largo del tiempo. Pero claro, esto requiere que invirtamos. No nos vale con que dejemos nuestro dinero aparcado en una tienda, en una, perdón, en una cuenta de ahorro a plazo, porque esas no tienen, estas no dan intereses. Con lo cual, tenemos que invertir. E invertir implica riesgo, y esto nos lleva al origen, a donde habíamos empezado, al caso de Lehman Brothers. Para eso, tenemos que fiarnos de la banca. Y, a día de hoy, hay determinados sectores de la sociedad y de la economía que no se fían de la banca. Entonces, parece que la solución es tener nuestro dinero invertido en oro. Pero claro, esto no es tan sencillo, porque no podemos pagar habitualmente con oro, no podemos llevar monedas de oro para ir pagando, al menos no a día de hoy. Y aparte, nos lo podrían robar. No es muy seguro andar por ahí con una bolsa de oro. Entonces, ¿qué soluciones podemos arbitrar? Bien. Aquí, como oposición a lo que hemos visto antes, tenemos la relación entre la cantidad, en este caso, estamos trayendo a colación el valor del Bitcoin. como evolucionado a lo largo del tiempo a raíz de la cantidad de Bitcoins emitidos y la inflación que estos generan. Porque hay un concepto que no sé si conocéis que es esencial para entender cómo funcionan las criptomonedas por oposición al dinero fiat. Es decir, las criptomonedas no hay digámoslo así, no hay una entidad central que ejerza una política económica que decida cuál es el tipo de cambio o que decida si emitimos más o menos moneda. No. Los Bitcoins, desde el momento en el que fueron creados, en 2008, ya estaba preprogramado el número de Bitcoins que podría haber a lo largo de toda la vida de esta criptomoneda. Solo va a haber 21 millones y nadie puede cambiar eso. Está en la base del propio código. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre exactamente lo contrario a lo que ocurre con las divisas, con el dinero tradicional, con el dinero fiat. Como veíamos anteriormente en los slides anteriores, el dinero tradicional, cuanto más dinero tenemos, cuanto más se emite, porque al final hay un concepto que tenemos que entender. en los años 70, a principios de los 70, Nixon elimina el... Voy a volver atrás porque está señalado aquí en este gráfico. En 1971, Nixon rompe el patrón oro. Es decir, hasta 1971 el dólar americano estaba respaldado por oro. Y a partir de ese momento ya no lo está. Y esto tiene una serie de efectos importantes que debemos tener en cuenta. a día de hoy ¿qué es lo que respalda el dólar? ¿O qué es lo que respalda el euro? La economía que hay detrás. Lo que respalda al dólar en esencia, filosóficamente, sería la economía americana. Lo que respalda al euro es la economía europea. Pero ¿qué es lo que ocurre si de repente, que es lo que nos vamos a encontrar como consecuencia de la crisis actual del COVID, actualmente lo que van a hacer tanto el gobierno europeo como el gobierno americano y probablemente la mayor parte de los gobiernos del mundo para defendernos de la situación actual de crisis global y para reactivar las economías, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que van a emitir dinero, van a emitir moneda. ¿Y entonces qué es lo que ocurre? Actualmente, como decíamos, el dólar está respaldado por la economía americana. Pero la economía americana no está creciendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por simplificarlo mucho, si la economía americana es la que es y doblamos el número de dólares que existen en el mundo en circulación, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es bien claro, que la capacidad adquisitiva de cada uno de esos dólares se verá reducida a la mitad. Con lo cual, nosotros, el dinero que tenemos en el banco, ya sé que puede llamar la atención, pero esa es la realidad, el dinero que tenemos en el banco automáticamente pasará a valer la mitad. Y este tipo de cosas son las que intenta prevenir el sector del criptomercado y las criptomonedas, la tecnología blockchain. El sustraerse a un controlador central que, para muchos actores sociales, piensan que no está actuando en el interés de la mayor parte de la población, sino en base a intereses quizás particulares que no representan los intereses sociales. De esta manera, el bitcoin, como podemos ver, con el tiempo, cada vez vale más. ¿Por qué? Bueno, pues porque la cantidad es fija, no va a haber más dinero en el futuro y entonces si no aumenta la cantidad de dinero que existe, el número de bitcoins, siempre y cuando aquello que respalda el bitcoin aumente de valor, entonces el bitcoin valdrá más. Esa es otra de las cuestiones que tenemos que resolver ahora porque hemos dicho que el dólar y el euro están respaldados por las economías de Estados Unidos y la Unión Europea, pero ¿qué es lo que respalda? ¿Qué es lo que respalda el bitcoin? Bueno, he hablado del bitcoin porque es la primera moneda en surgir, pero luego, posteriormente, han ido surgiendo otras criptomonedas que yo no sé, seguramente, al menos las más importantes las conoceréis, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Zcash, Monero, hasta un total de, depende, pero puede que en este momento haya más de 3.000 criptomonedas en el mercado. Vamos a ir viendo un poco más al respecto de lo que estábamos diciendo. Ahora, decíamos que el euro y el dólar, que es lo que, este argumento es presentado por muchos de los detractores de las criptomonedas y del blockchain, porque dicen, bueno, es que el euro y el dólar tienen un valor real. Bueno, ¿cuál es ese valor real? Porque recordemos que desde que en 1971 Nixon abandona el patrón oro, ¿qué es lo que respalda al dólar? La confianza que la sociedad tenga en ese dólar, que la sociedad lo quiera, porque recordemos, podemos ver los casos de, por citar Argentina o Venezuela, cuando, cuando se pierde fe en esa economía, ¿qué es lo que ocurre? Que se pierde el valor de esa moneda. Aparte, ¿cuál es el problema de creer en el valor del euro y el dólar? Que tenemos una reserva federal, en el caso de los Estados Unidos, y un banco central europeo, en el caso de la Unión Europea, que pueden emitir tanto como quieran, lo cual hace que el valor se vaya deshaciendo, vaya perdiendo valor con el tiempo. Lo cual, ¿tienen un valor real el euro y el dólar? Bueno, la respuesta es, dependiendo de la confianza que tengamos en los reguladores de la política monetaria que están detrás del euro y el dólar. Para los que confían en el euro y en el dólar, podremos decir que hay un valor real y un valor objetivo. Para los que desconfían de lo que puede ocurrir, bueno, pues ese valor existe, pero quizás no es tan objetivo. Vamos a hacernos otra pregunta. Porque, por ejemplo, los detractores de este mercado dicen que las criptomonedas no tienen nada detrás. ¿Qué hay detrás de blockchain? De la tecnología blockchain. ¿Qué hay detrás de bitcoin? Bueno, lo mismo podríamos decir que hay detrás de Facebook. Facebook no es como una gran empresa industrial. No tiene edificios, no tiene maquinaria, no tiene petróleo. ¿Qué es lo que tiene? Porque, al fin y al cabo, Facebook son ordenadores que normalmente están en arrendamiento financiero, con lo cual no son suyos siquiera. Y software, pero vamos, tampoco es que el software sea muy complejo. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene Facebook que hace que valga cientos de miles de millones en el mercado de valores? Porque parece ser que todos tenemos claro que Facebook vale mucho dinero. Y la realidad es que así es, pero tenemos que entender por qué. Y aquí tenemos que, quizás, abandonar un poco el patrón mental que tenemos con las monedas y adoptar otra visión de cómo entender por qué tienen valor ciertas cosas. Y aquí quiero mencionar al economista e ingeniero Robert Metcalf que ahora vamos a ver por qué es tan importante. Por qué es tan importante este señor y su visión. Estábamos diciendo por qué tienen valor las criptomonedas y yo os decía que tienen valor por la misma razón que tienen valor las redes sociales. Robert Metcalf lo que hace es crear la ley de Metcalf que luego ha sido comentada, perfeccionada por otros autores como los que han elaborado la ley de red, la ley KK. En el fondo lo que dicen es que una red de intercambio de información tiene valor en función algo muy sencillo de los nodos. Es decir, del número de personas conectadas, del número de usuarios y obviamente de las funcionalidades que provee esa red. Esta teoría nos sirve para entender tanto el valor de redes como Facebook pero también nos serviría para valorar la red telefónica o por ejemplo internet. Es decir, a nadie se le escapa que la red telefónica tiene mucho valor porque presta un gran servicio. y al final si queremos entender por qué vale dinero el blockchain y las criptomonedas tenemos que entender que ese valor deriva de la utilidad que nos proporciona. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es esta utilidad? Bueno, a día de hoy la mayor parte entiende la utilidad de las criptomonedas o la asocia a una forma de pago. Es decir, porque es la utilidad originaria que únicamente tienen en 2008 cuando nacen pero posteriormente sobre todo desde el nacimiento de la segunda moneda del mercado Ethereum que no sé si os sonará las utilidades que proben son mucho más amplias y van muchísimo más allá de simplemente poder pagar con monedas. Es decir, Ethereum es una red que se podría denominar como Turing Replicant que en el fondo lo que quiere decir es que la red es como un ordenador descentralizado a escala global el cual permite ejecutar diversas aplicaciones de todo tipo y de hecho a día de hoy Ethereum sirve para operaciones de financiación para la custodia de datos se han hecho a día de hoy emisiones de bonos me parece que recientemente no sé si ha sido Holanda o Dinamarca ha hecho una emisión de bonos a través de su red en el fondo es como una inteligencia global descentralizada con lo cual podemos entender que las utilidades que provee esta red son bastante amplias y cada vez el número de usuarios es mayor por lo tanto y como y con en conclusión a la pregunta que nos hacíamos en el slide anterior y tienen un valor objetivo pues quizás más que las que las que las monedas tradicionales porque al fin y al cabo el dólar o el euro solo sirven para pagar sin embargo la red bitcoin o la red ethereum o stellar dan muchas otras utilidades no solo sirven para pagar sino que proveen numerosas utilidades adicionales con lo cual podemos decir que si entendemos que el dólar o el euro tiene un valor objetivo con mayor razón lo tendrían estas nuevas divisas o monedas nacidas a la luz de la transformación digital entonces ¿por qué van a ayudarnos las criptomonedas? bueno ya hemos dicho que cuál es la cuestión es decir ahora mismo y ya centrándonos en el problema del COVID-19 tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos como el Banco Central Europeo han anunciado que van a hacer grandes emisiones de fondos en los próximos años para reactivar la economía bueno simplemente fijaros en los gráficos de en medio de la pantalla es decir evidentemente si emitimos dinero no a corto plazo porque hay que entender que en un momento de crisis como el actual se va a emitir dinero y la razón de emitir dinero es que es ayudar a la reactivación de la economía y evidentemente no se va a producir una automática subida de los precios por una cuestión muy sencilla porque en un momento de crisis como la actual normalmente la gente como tiene miedo al futuro a perder su trabajo a que ocurrirá no por tener más dinero consume más sino que normalmente en situaciones turbulentas como la actual contraemos ese consumo con lo cual no se produce automáticamente inflación en el momento en el que se emite mayor masa monetaria pero sí que es cierto que en el momento en el que la economía comience a estabilizarse y a despegar y sobre todo en el momento en el que la mayor parte de la ciudadanía empiece a perder miedo al futuro porque ese sobre todo ese miedo al futuro lo que va quizás la visión keynesiana ese miedo al futuro es lo que va a determinar que la gente vuelva a consumir y en el momento en el que vuelva a consumir como existe más dinero en el mercado lógicamente la consecuencia necesaria será el incremento del valor de los precios de todo inflación y pérdida del valor de los activos en dinero fiat que nosotros tengamos y esto nos guste o no es así y va a ocurrir siempre hemos visto ya tenemos gráficas de más de 100 años de antigüedad y siempre ha ocurrido así y no hay ninguna razón que podamos esgrimir y que nos haga pensar que esto va a ser diferente en el futuro cabría decir no obstante que bueno este es un mercado muy volátil y lógicamente alguien que invierta puede pensar que puede perder dinero se ha dicho por no pocas personas y por grandes inversores banqueros que en el fondo las criptomonedas son una especie de estafa piramidal de bueno este tipo de críticas son normales y derivan de 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 la zona de confort cuando aparece algo como una tecnología con mucho impacto social y completamente disruptiva lo normal es que esto genere miedo y y esas reacciones de miedo lejos de ser criticables yo creo que son como cuando cuando menos sanas porque son muestra de que somos prudentes y al enfrentarnos ante una nueva realidad que no entendemos lo mejor es ser prudentes y tener cierto miedo hasta el momento en que la entendamos además no sé si lo sabéis que el mercado cripto nace en 2008 experimenta un gran crecimiento y en 2017 se produce un gran crack lo veis ahí en en este gráfico el sector el mercado cripto esta gráfica no se correspondería con el bitcoin sino con el mercado cripto en general y y se puede ver como en 2007 alcanza la punta 2017 alcanza la punta y luego cae algunos pueden argumentar que ese es el final del 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 sector cripto en 2018 2019 se decía que las criptomonedas estaban acabadas pero sin embargo haciendo un estudio de la evolución de fenómenos sociales parecidos compare la la gráfica de evolución de Nasdaq que es la línea verde con la gráfica de evolución del mercado cripto y ahí lo tenéis es decir sorprendentemente son muy similares y es de esperar a lo que se trate un fenómeno nuevo de base tecnológica que la evolución de este criptomercado siga la misma tendencia que el que el mercado Nasdaq y no solo recupere los valores de 2017 sino que los supere y todo y todo este análisis técnico es consistente con lo que hemos visto anteriormente es decir las monedas del sector cripto son por naturaleza deflacionarias por oposición a las monedas fiat que son inflacionarias es decir como hay una cantidad máxima de monedas que va a haber y no va a haber nunca más con el tiempo igual que pueda ocurrir con el oro los diamantes siempre subirán de precio lo cual tanto el análisis técnico como el fundamental son coincidentes en que lo más probable es que el futuro vaya en esta línea por supuesto nadie es perfecto conocedor del futuro y aquí lo que estamos haciendo es plantear hipótesis fundamentadas en una lógica y en un estudio por supuesto pero hay que entender que son hipótesis y con esto finalizaríamos nuestra nuestra primera sesión de webinars relacionados con el máster de abogacía digital y emprendimiento y tecnología yo soy el doctor Fernando García Monleón director de este máster y os doy la bienvenida y bueno ya la bienvenida más que os doy las gracias a todos los asistentes que habéis dedicado un rato a escucharme espero que os haya gustado espero que os haya parecido estimulante y si os ha gustado este tipo de temática que sepáis que en este máster veremos con mucha mayor profundidad temas como estos y otras muchas tecnologías como como el internet de las cosas la robotización los coches autónomos y estudiaremos no solo la tecnología sino las implicaciones jurídicas y los que y los dilemas jurídicos que este tipo de fenómenos van van a generar y ahora ya termino mi exposición y doy paso a las preguntas que espero me hayáis dejado en el en el chat quisiera preguntarte si el blockchain tiene una red en la cual se archiva o se guarda de alguna forma el cambio en la propiedad compra y venta vamos a responderte María el blockchain es una tecnología de acuerdo entonces no existe un blockchain actualmente existen pues cerca de 4.000 de acuerdo es decir la gente conoce el el blockchain de Bitcoin de Ethereum pero hay actualmente miles literalmente miles entonces ¿qué es lo que ocurre? el blockchain lo que hace es cada vez que se produce una alteración de la información es decir cada vez que por simplificarlo imaginemos la red Bitcoin cada vez que un Bitcoin o una porción de Bitcoin pasa de una persona a otra supone un cambio un cambio en 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 el estatus de la red y lo que se hace es todos esos cambios no de uno en uno sino se agrupan varios cambios se guardan en lo que se llama un bloque y una vez que ese bloque está cerrado es aprobado por toda la red y ya resulta inamovible es decir tú como usuaria de Bitcoin lo que harías es quiero pasar un Bitcoin de una persona a otra solicito a la red que me apruebe esa transacción entonces la red comprueba que que eres la titular que de los fondos que efectivamente quieres hacer esa transacción y entonces la red uno por uno que eso es uno de los aspectos muy importantes del blockchain uno por uno revisan la transacción y lo aprueban ¿por qué esto es muy importante? porque ya no hace falta que nos fiemos unos de los otros sino que es decir ahora vamos con la minería es decir entonces individualmente todos los mineros es decir todos los miembros de esa red que son los mineros van a aprobar esa transacción y una vez que sea aprobada quedará guardada en uno de los bloques históricos y eso ya deviene inamovible porque nadie individualmente puede ningún minero puede individualmente alterar esa información es decir porque además todos los miembros de la red que en las redes grandes como Bitcoin o Ethereum son miles y miles a veces millones cada uno de ellos tiene una copia de esa red perdón de esa información con lo cual individualmente no tiene ningún sentido alterarla entonces Juanjo me preguntas ¿cómo se generan las criptomonedas? vamos a ver ¿cómo se generan las criptomonedas? depende de la criptomoneda no son todas iguales te voy a las dos más importantes que son el Bitcoin y el Ethereum lo que se hace en su arquitectura es que para favorecer su expansión porque recordemos las criptomonedas tienen valor porque son una red pero esta red tiene muy poco valor o ninguno si no tiene una masa de usuarios entonces ¿qué es lo que haces? pues favorecer lo que haces es primero reclutar mineros ¿qué es un minero? un minero en el fondo es cualquiera que tenga un ordenador ¿bien? entonces ¿cómo reclutas mineros? pues recompensándoles cada vez por el procesamiento de esos datos los va recompensando con monedas ¿de acuerdo? de esa manera los fidelizas e incitas a más mineros a entrar en la red ¿de acuerdo? además es muy importante que haya muchos mineros ¿por qué? pues porque si hubiera pocos sería fácil alterar la información porque es decir no todos los mineros sobre los smart contracts Patricia ahora te respondo sobre los smart contracts es importante que haya muchos mineros porque imaginaos una red en la que hubiera 5, 6, 10, 15 mineros porque realmente esto no es un minero un voto esto no funciona así depende de la capacidad de proceso es decir de lo potente que sea el ordenador que tenga el minero entonces si hubiera pocos mineros 20, 30, 40 si llega una sola persona pero con mucho dinero y se hace un ordenador muy potente podría tener más allá del 51% de los votos y podría alterar el blockchain a día de hoy en redes como Bitcoin o Ethereum esto es prácticamente imposible si quisiéramos construirnos un ordenador hice el cálculo hace no mucho si quisiéramos construirnos un ordenador lo suficientemente grande como para controlar el 51% de la red Bitcoin ese ordenador aparte de que tendríamos que gastarnos en equipos informáticos alrededor de unos 10.000 millones de dólares el consumo de energía haría necesario que tuviéramos que montar tres centrales nucleares para alimentar la electricidad de ese ordenador con lo cual es razonable pensar que esto no va a ocurrir entonces por volver a la pregunta la minería lo que hace es la minería lo que hace es fidelizar a los mineros incitar perdón las criptomonedas son la recompensa a estos mineros ¿de acuerdo? juegan como recompensa a los mineros y como una manera de generación a esta red de reclutar a nuevos mineros con eso consigues seguridad porque cuanto más mineros haya hay mayor seguridad y además cuanto más mayor cuanto mayor número de mineros haya hay mayor expansión de la moneda y al final como hemos visto esto es una red de intercambio de información su valor va a depender del número de personas que la usen con lo cual más mineros más seguridad más mineros más usuarios y más valor de la moneda es un win-win ¿de acuerdo? Patricia respecto a los smart contracts bueno como os decía originariamente el blockchain se asocia a la figura de bitcoin porque es la primera criptomoneda en aparecer en el mercado luego poco tiempo después creo que llega litecoin pero originariamente los primeros blockchains solo servían para mover mover fondos ¿de acuerdo? mover las monedas de unos propietarios a otros pero esta tecnología va evolucionando y el principal hito en la evolución tiene lugar en 2015 cuando uno de los desarrolladores de bitcoin el cual se llama Vitaly Buterin siendo consciente de las limitaciones que adolece la red bitcoin propone hacer mejoras para que esta pueda ofrecer nuevas funcionalidades pero bueno como lo que pasa es que esto sería complejo de explicar y esto no tenemos tiempo ahora pero modificar esencialmente una red blockchain es muy complejo entonces lo que ocurre en 2015 es que Vitaly Buterin monta Ethereum la cual la crea desde cero para poder llevar a cabo numerosas funcionalidades la red Ethereum es la primera red Turing Replicant que lo que permite digamoslo así que está creada como tiene una estructura por capas lo que hace que permita no solo mover fondos que sería solo una capa sino que permite numerosas funcionalidades y otra de las capas que permite y que da más valor a esta red porque recordemos el valor de una red blockchain crece en función del número de usuarios y de las utilidades que da a sus usuarios entonces se crea una capa que es la de los smart contracts ¿qué tipo de smart contracts hay? bueno pues a día de hoy quizás los más conocidos son las ECOs las Initial Coin Offerings que son operaciones de financiación en el fondo es como una modernización del crowdfunding o una simplificación de las ofertas públicas de venta de acciones también existen para contratos de gestión de información en el fondo lo que se pretende es aprovechar como esta inteligencia global y descentralizada que implica una red blockchain Turing Replica es decir pues aprovechar toda esta potencialidad ¿qué tipos de smart contracts puede haber? pues muy diversos ¿no? porque la tecnología permite muchas posibilidades pero tiene una limitación y es que hay que relacionar el blockchain con el mundo real ¿de acuerdo? tiene puntos de conexión con el mundo real si por ejemplo nosotros introducimos un contrato como pudiera ser el de arrendamiento en el por ejemplo más fácil todavía nosotros alquilamos un piso en Airbnb y lo metemos en el blockchain en principio se puede hacer y es muy sencillo pero el problema si ocurre algo que no es estándar ¿no? es decir ¿qué pasa si el cliente destroza el piso? ¿qué pasa si el cliente no abandona el piso al final del tiempo? ¿no? y entonces pues este tipo de cosas son las que se están puliendo los puntos de conexión para entre el blockchain y el mundo real pero en sí un contrato inteligente en el fondo es un programa un contrato un contrato tradicional transformado en un programa que se introduce en la red blockchain y que es ejecutado de manera automática pero con las limitaciones que acabamos de mencionar vamos a ver más preguntas por último quisiera preguntar si todos los bienes son susceptibles de ser comparados con todos los bienes bueno al final los bienes en un sentido amplio al final más que los bienes yo lo que haría reflexiones sobre el valor la idea de valor es decir al final ¿cuánto vale una cosa? ¿por qué el dinero vale? ¿por qué el oro vale dinero? pues porque la gente quiere oro ¿por qué los diamantes valen dinero? pues porque la gente quiere diamantes pero si la gente no los quisiera no valdría no valdría nada en el fondo sé que puede ser que esto nos parezca un contrasentido pero si por ejemplo vamos nos desplazamos a África a la África subsahariana y hablamos con una tribu aborigen o con una tribu aborigen de la Australia profunda probablemente para ellos tenga mucho más valor la sal que los diamantes porque la sal les permite conservar los alimentos los diamantes pues no pueden hacer nada con ellos con lo cual hay un cierto parangón entre cualquier bien y las criptomonedas porque al fin y al cabo son activos y esos activos pues en el fondo su valor depende de la oferta y la demanda de cuánta gente los quiera y de qué depende que los quieran más o menos bueno de cuánto confíen en el sistema de las utilidades que provean es decir cuanto más fácil sea realizar el pago con estos instrumentos o desarrollar contratos inteligentes pues más útil será más lo deseará la gente y más valdrá yo personalmente ya he pagado una cena en un restaurante de Bilbao hace ya casi no hace más de dos años utilizando bitcoin es decir ya se empieza a poder pagar con estas criptomonedas de manera generalizada de hecho Paypal ha habilitado una serie de lo que se llama plugins pequeños programas que permiten que podamos pagar con este tipo de activos a través de sitios tan conocidos como Amazon con lo cual lo que es previsible en el largo plazo es que su valor se sigue incrementando porque al haber mayor número de utilidades como poder comprar en Amazon con ellas habrá más usuarios y como ya hemos dicho más utilizades más usuarios más valor Adrián vamos a ver si ahora luego lo contestaré a tu pregunta era la utilización de bitcoin y ethereum como moneda física si en un futuro se podrá dar y la utilización de este tipo de moneda en tiendas físicas y no online bueno vamos a ir poco a poco y ahora me meto con el tema de la regulación si se podrá utilizar bueno como ya apuntaba en la respuesta a una pregunta anterior ¿se puede pagar con bitcoin o ethereum en un sitio físico? sí de hecho por ejemplo en algunos starbucks se puede pagar ya con bitcoin o con otras criptomonedas tiene una serie de problemas técnicos que no vamos a entrar a analizar aquí porque no tendríamos tiempo pero sí sí se puede se puede en amazon respecto a darla físicamente no creo que la evolución del bitcoin o el ethereum sea transformarse en una moneda física que podamos entregar como el que entrega un billete de 5 euros en una tienda de hecho yo creo que las monedas fiat tradicionales van a ir en el sentido contrario de hecho cada vez más hay gobiernos que quieren eliminar el dinero físico como una manera de lucha contra el fraude contra la economía sumergida que en el caso de españa implica el 25% de la economía del país es decir en el momento en el que desaparece el dinero físico la posibilidad de economía sumergida se va reduciendo porque cuando nos metemos en el dinero electrónico por muy protegido que esté por muy encriptado que esté estamos dejando una huella no así con el dinero físico con lo cual respondiendo a eso no bitcoin y ethereum y las otras monedas no seguirán en la senda del dinero fiat tradicional sino que será al revés el dinero fiat tradicional seguirá la senda del bitcoin y ethereum no obstante no serán lo mismo porque aunque los dos tengan un formato electrónico hay que entender que el dinero fiat es emitido por los estados y está sujeto a la política monetaria y sin embargo las monedas y las monedas del sector cripto no están sujetas a la política monetaria que es básicamente su esencia y la razón por la que son buscadas por muchos de sus inversores ¿quién lo debería regular? ¿con una directiva o mediante una regulación de naciones? bueno vamos a ver ya hay ya se está empezando a regular el el uso de estas de las de las criptomonedas y aquí entran por supuesto directivas por ejemplo las primeras las primeras regulaciones que hay en relación al uso de las criptomonedas vienen de la propia banca porque claro ¿qué quiere decir esto? vamos a pensar de una manera práctica nosotros cuando a ver un minero yo por ejemplo he tenido una compañía minera entonces yo no he necesitado nunca comprar un ethereum un bitcoin porque al minar el propio sistema me recompensaba con ella con esas monedas y yo las tenía pero la mayor parte de la gente no es minera ¿y cómo las adquiere? pues a través de lo que se llaman casas de cambio pero claro ¿cómo las compras? pues lógicamente comprándolas con dinero fíat y eso implica que esa casa de cambio aparte de tener cuentas en los diferentes blockchain tiene que tener cuentas en el sistema bancario y eso implica que esa casa de cambio tiene que hacer un partnering una asociación con un banco y claro los bancos no quieren verse involucrados en actividades ilegales con lo cual cuando las casas de cambio quieren abrir para esta actividad cuentas en un banco el banco les exige a estas casas de cambio que apliquen a sus clientes a sus tenedores de criptoactivos las políticas know your client que esta es una de las primeras regulaciones a nivel internacional que se están que se están llevando a cabo luego está el tema tributario el tema tributario lógicamente no hace falta siquiera una regulación nueva al final cuando nosotros operamos en criptomonedas sobre todo si compramos y vendemos tenemos es decir los beneficios que tengamos y los tenemos serían rendimientos de capital mobiliario ¿de acuerdo? y entonces tendríamos que tributar por esos rendimientos de capital mobiliario no hace falta una nueva regulación el problema que hay todavía en relación a las criptomonedas no es tanto de orden regulatorio como de orden probatorio ¿por qué? porque si una persona si un usuario ha comprado estos 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 activos a través de una casa de cambio lógicamente su transacción su compra deja una huella pero si esa persona las ha adquirido a través de la minería o a través de alguna de esas casas de cambio que existen todavía por ejemplo en China que no están sometidas a regulación no queda registro de que tú tienes esos activos porque yo no sé si lo sabéis pero para vosotros abriros una cuenta en el blockchain esto no es como un banco que tú tienes que ir al banco y el banco te va a pedir una serie de datos personales una serie de documentos públicos que acrediten tu identidad para poder abrerte una cuenta pero para abriros una cuenta en el blockchain no hace falta nada de eso tú puedes tener una cuenta con una identidad virtual que está completamente separada de tu identidad real puedes tener una cuenta o mil cuentas y el problema es que no queda un registro de eso con lo cual las operaciones que tú hagas con ese dinero como no está asociado a tu identidad personal lógicamente no quedaría huella no obstante cada vez esto es más limitado ¿por qué? porque si luego queremos cambiar esas monedas a dinero fiat pues como hemos visto las casas de cambio siguen las políticas know your client por otro lado cada vez más los sitios que admiten el pago con criptomonedas por ejemplo si compramos en Amazon lo cual es posible tenemos que habilitar un pequeño programita que nos permite hacer este pago pero vamos a tener que dar nuestros datos personales con lo cual cada vez más pues las criptomonedas dejarán de ser anónimas y respecto a su regulación bueno realmente a día de hoy su naturaleza no es pacífica es decir yo he estado estudiando este tema en profundidad para para una revista científica y bueno hay quien los considera un activo inmobiliario atípico otros lo consideran una especie de dinero dinero privado pero bueno en el fondo realmente los ordenamientos jurídicos actuales sí que sí que sí que dan cabida es decir sí que dan cabida a este fenómeno en general no necesitamos es decir sí que irán surgiendo nuevas normativas sobre todo internas de cada país de cara a su registro de cara a la prueba pero yo creo que las legislaciones locales tienen herramientas suficientes actualmente para tratar con este tema una vez que consigamos una general desanonimización del fenómeno en caso de hurto de criptomonedas si hay como vamos a ver en caso de hurto bueno lo primero de todo en caso de hurto si si tú conoces los cómo funciona este sistema realmente que te hurten es prácticamente imposible ¿de acuerdo? el problema es que a veces cuando viene el hurto cuando nosotros tenemos por ejemplo el hurto puede venir de dos maneras porque tenemos nuestras criptomonedas en una casa de cambio y entonces bueno pues igual que se podría meter en nuestra cuenta bancaria se meten en nuestra cuenta en la casa de cambio y podrían podrían sustraernos fondos en este sentido bueno funciona un poco parecido al banco ahí es lo que es importante es tener nuestras cuentas en una casa en una caja perdón en una casa de cambio fiable que las hay es decir de hecho por ejemplo Coinbase que va a salir en breve a bolsa por un valor de creo de 8 o 9 mil millones de dólares funciona como un banco es decir ofrece un fondo de garantía de depósitos etcétera y tiene una serie de medios para evitar este tipo de eventos y además tiene una serie de seguros de responsabilidad civil para compensar a sus usuarios en el caso de que se produjera un robo en el caso de que no roben las cuentas que digamos nuestros activos que tengamos en el blockchain no en una no en una casa de cambio hay que entender que cuando los tenemos en el blockchain lo que los tenemos es en un wallet un wallet lo llamamos wallet monedero es un es un software que nosotros utilizamos para poder acceder a a nuestros activos en el blockchain ahí lo que tendremos que hacer es utilizar un software que sea seguro porque si por ejemplo utilizamos un software que está en una página web que los hay por ejemplo MyEtherWallet te habilita un software para entrar y crear un acceso a tus fondos a través de un servicio que ellos te dan ¿cuál es el problema? bueno su sistema es bastante seguro pero el problema está en que si nos colocan un troyano dentro del propio ordenador puede ver nuestras claves y robarnos el dinero ¿qué pasa si nos roban el dinero de nuestro wallet? pues que lo habremos perdido con sinceridad porque lo normal será que esos fondos se vayan a otra cuenta y de ahí a otra y de ahí a otra y de ahí a otra y como no sabemos de quién son no hay normalmente solución lo que sí que es cierto es que hay sistemas de wallet como los Ledger por ejemplo que son infinitamente más seguros y hacen prácticamente inviable el que te roben los fondos desde nuevo yo los llevo utilizando muchos años y nunca he tenido ningún problema así que es cierto que aquí hay una pequeña barrera tecnológica o salto tecnológico y si vamos a usar este tipo de activos bueno pues es es conveniente que seamos cómo funciona de todas maneras con el tiempo cada vez irán dejando de existir esas cuentas anónimas y el robo de fondos será cada vez más complejo porque las cuentas pertenecerán a alguien y se podrán trazar los fondos robados pero bueno a día de hoy mi recomendación es que si no tenemos un profundo conocimiento de cómo funciona esta tecnología en lugar de tener nuestros fondos en cualquier tipo de monedero electrónico los tengamos en una cuenta en algún broker que tenga suficiente seguridad y además que tenga mecanismos de seguridad y de compensación en el caso de que hubiera cualquier tipo de robo ¿Los smart contracts son inmutables? Sí pero ¿cuál es el problema de los smart contracts? que en un contrato tenemos que meter imaginemos para que me entendáis imaginemos que hacemos una lotería y la pasamos esa lotería al blockchain como la lotería nacional eso se podría hacer en el blockchain y sería un contrato inteligente como ahí no habría que introducir ninguna información externa al blockchain porque el sorteo de los números podría hacerse de manera automática vía software pues no habría ningún problema pero imaginemos una que lo que estamos haciendo es por ejemplo un sistema de apuestas ¿no? imaginemos que pasamos las apuestas deportivas las apuestas de fútbol al blockchain ¿cuál es el problema de esto? nosotros ese contrato porque al final ¿cómo funcionaría? pues las personas apuestan y al que acierte pues se lleva la recompensa bien las reglas del contrato no van a poder ser alteradas eso está claro pero ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿cómo sabemos quién ha ganado? porque el blockchain no lo sabe alguien le va a tener que decir al blockchain alguien va a tener que introducir esa información en el blockchain y claro ¿cuál es el problema de eso? que el blockchain es inmutable pero el blockchain no tiene manera de saber si nos están metiendo información errónea es decir una vez que la información está en el blockchain no puede ser alterada pero lo que no puede hacer el blockchain es garantizar que no se introduzca información errónea falsa ¿de acuerdo? y ese es el problema con los contratos